El Silbón Era un muchacho como Atún Y un día salió a cazar váqueros Y cuando se regresó a su rancho Encontró a su mujer tirada en el suelo agonizando Encontró a su mujer tirada en el suelo agonizando Supo quién era el traidor Para su desgracia era su propio padre ¡Gracias! Ese viejo lo miró como diciéndole Yo soy tu padre Pero pudo más la rabia que la sangre Y le arrancó las vísceras Y se las comió Y le sacó todos los huesos Todos los huesos Cuando el abuelo del muchacho se enteró Salió a buscarlo con unos peones Lo consiguió Y le dijo Mi hijo Mira lo que le has hecho a tu padre Eso no se le hace a la propia carne La familia es la familia Le echaron agua con sal Y ají picante en las heridas Y luego le soltaron el perro Para que lo terminara de matar Y cuando se estaba muriendo El abuelo lo maldijo ¡Andá! ¡Corré! ¡Vete al monte! ¡Que Mandínga te cobre! ¡Lo que tienes que pagar por lo que hiciste! Y así Dice Ahora anda vagando por el llano el silbón Con ese saco de huesos de su padre en el hombro Y un perro que los persigue eternamente Mordiéndole los talones Mata a los hombres traidores A los cobardes Que hacen malas acciones Le come las vísceras Y le saca todos los huesos Dice Que cuando se está acercando Se oye el sonido de los huesos Y cuando oye el silbido más lejos Es porque está más cerca de ti El baño está afuera, ¿verdad? ¡Hernando! Da una vuelta a la camioneta Y no te tardes ¡Sos son brazos! ¡Hernando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!